¡Buenas tardes! Haciendo jueves 19 de octubre de 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. ¿Qué son los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima? El monto negociado en la jornada de hoy fue de 28.934.965 soles, siendo la acción más negociada en la sesión de la Bolsa en Compañía Minera, con un total de 5.968.361 soles. El precio de los metales básicos tuvo un comportamiento mixto el día de hoy al cierre de las 4 de la tarde. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Los mercados europeos abrieron esta mañana con una ligera subida que se volvió en pérdidas en cuanto a las 10 de la mañana europea, ya que se dio a conocer la respuesta del gobierno catalán. El riesgo país de la periferia europea subía en medio de día y el euro caía ligeramente con respecto a las principales divisas extranjeras. Asimismo, la agencia Bloomberg se refirió con respecto a la crisis catalana entre los mayores riesgos para la economía europea y mundial, junto a una posible escalada bélica entre Estados Unidos y Corea del Norte y otro posible cierre de la administración de Estados Unidos. Si no, había un acuerdo entre demócratas y republicanos para aumentar el techo de gasto. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 23 de octubre se dará inicio al curso Fundamentos Bursátiles, en el que también podrás certificarte internacionalmente. Para mayor detalle sobre los cursos que ofrece nuestro Centro de Estudios Bursátiles, pueden ingresar a www.bursen.com.p. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden, si desean información adicional, ingresar a nuestra página web en www.bursen.com.p. Y también recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. Gracias por ver el video.